Música Esta es la despedida que te da a tus amigos A todos tus amigos en casa de Gonzalo El pecho pozo de Tomás Pacheco Adiós la pido que regrese a mí Y al milagros ya no hay risas de mi familia Adiós la pido que regrese a mí Sabías que te amaba, todo el cielo mío Y por qué me dejaste, que me dejaste Sabías que te amaba, todo el cielo mío Si un día piensas a que me pides, te pierdas mi orgullón Tú tan solo dejas de mí, dándome ser a burlar Conmovedoras escenas que se vivieron el pasado viernes 21 de febrero Junto a la capilla ardiente del cuerpo sin vida Del músico peruano Juan Carlos Oliva Más conocido como Cuadros En un servicio fúnebre de la localidad de Los Polvorines Hasta este lugar llegaron numerosos artistas y amigos Para darle el último adiós a uno de los artistas peruanos Más completos residentes en Argentina Juan Carlos Oliva venía convaleciendo de un accidente cerebrovascular Que hace dos años lo puso casi al borde de la muerte En la tarde del jueves 20 de febrero Ingresó de urgencia con fuertes dolores abdominales Al hospital de trauma Pablo Nogueza en Albinas, Argentina Lamentablemente a escasas horas de haber ingresado Falleció a causa de una peritonitis aguda Es la mañana del sábado 21 de febrero Amigos y familiares trasladaron sus restos al cementerio de la localidad de Bolonne Para su cremación Según informaron sus deudos Ese sería su deseo final Las imágenes muestran a contados amigos Que acompañaron al titán de la cumbia y el folclor Al crematorio del Campo Santo Sin embargo, por gestión de la señora Ángela Estrada Referente de la zona norte Se hizo presente el consul adscrito ministro Luis Castro Ju En representación del consulado peruano en Buenos Aires Tras manifestar sus condolencias a los deudos El funcionario prometió un reconocimiento especial Al trabajo y trayectoria del gran maestro del bajo Nuestra presencia acá es para testimoniar El reconocimiento del consulado A la gran labor musical, artística Que conocemos de Juan Carlos Oliva Iglesias Queríamos estar presentes para manifestar este reconocimiento Y también comunicar a sus deudos A la viuda, a los amigos Que el consul general va a tramitar un reconocimiento especial Es contribución Segundo, yo personalmente estoy muy satisfecho De haber tenido la oportunidad En esta triste ocasión para la familia, para los amigos Conocer a tantos músicos peruanos Que creo que pueden aportar mucho En el trabajo conjunto con el consulado Justamente hemos coordinado una reunión En la próxima semana De tal manera que podamos conocer De más cerca y con mayores precisiones La labor de los músicos peruanos en esta zona de Buenos Aires El consulado general no ha tenido antes oportunidad De contactar con los músicos peruanos de esta zona Y creo que el legado que nos permite Juan Carlos Oliva Es justamente Se convierte en una suerte de puente Entre el consulado y los músicos de esta zona Para ver cómo podemos trabajar De manera conjunta Por la comunidad y la imagen de la comunidad peruana Teniendo en cuenta Los aspectos culturales, artísticos De Perú aquí en Argentina ¿Cuál es la última? Más allá del reconocimiento ¿Algún tipo de ayuda, de asistencia Dada la situación económica difícil Que ha atravesado este músico? Bueno, el consulado siempre está dispuesto Para atender Todo lo que tenga que ver Con la documentación Que sea necesaria Le hemos comentado Que el consulado Va a apoyar Si hay alguna necesidad adicional Vamos a escuchar Y en la medida de las posibilidades Evaluaremos Juan Carlos Oliva Iglesias Nació el 18 de julio de 1958 En la provincia constitucional del Callao Era el segundo de seis hermanos Y desde muy niño Demostró su afición e inclinación por la música Es así que a los 14 años de edad Integraba junto a sus amigos del barrio Su grupo rockero llamado Los Heraldos Juan Carlos Oliva Tocaba casi todos los instrumentos Sin embargo El bajo electrónico Sería la pasión de toda su vida En sus 56 años Bien vividos Según decía él Tenía varios compromisos Su actual viuda Y madre de una de sus siete hijos Nos permite una pequeña mirada A la vida privada del gran músico Juan Carlos Oliva fue un hombre íntegro Un buen padre Un buen esposo Con él aprendí a vivir con dignidad de ser humano Con la verdad Nunca con la mentira Muy travieso como todo ser humano Un gran hombre Con grandes virtudes Con muchos errores Como le vuelvo a decir Como ser humano En el aspecto musical Fue uno de los grandes Así digan lo contrario los demás Y ese reconocimiento Sé que se lo van a dar Porque aquí le visitó Un ser muy importante Acudiendo al llamado De la señora Ángela ¿Verdad? A la señora Ángela Y entonces también le agradezco a ella Para que se haya preocupado Para darle valor A lo que él es A lo que él fue Y seguirá siendo En nuestros corazones Lo lloraré por siempre Lo recordaré por siempre Para mí nunca me falló Aunque como ser humano Le vuelvo a decir Tuvo errores Pero trató de mantenerlo Como dice Así a la deriva Porque no era perfecto Fue un gran hombre Muy buen hombre Pero ¿Quién es Juan Carlos Oliva? O el tío Cuadros Como lo conocían sus amigos Walter Niño Músico con más de 40 años De trayectoria Era muy amigo de cuadros Desde muchos años atrás Cuando ambos integraban El grupo tropical Somos Walter nos hace Una breve reseña De la trayectoria De uno de los fundadores De un estilo Que marcaría historia En la música peruana Juan Carlos Oliva Comenzó a fines de los 70 A hacer música Se conoció con Tito de la Cruz Fundaron una agrupación Que hizo historia En la cumbia peruana Que crearon La cumbia andina peruana Con el grupo Los titanes Con esta agrupación O sea Con el desarrollo De esa música Ese tipo de música Música andina Cumbia andina Porque aquellos años Se estaba buscando Una identidad De la música peruana De la cumbia tropical De la música tropical peruana Aquellos años En los 70 Música andina En esta portada De finales De la década Del 70 Vemos a un joven Cuadro Integrando Los legendarios Titanes de la cumbia Junto al gran Tito De la Cruz Y tuvieron el interés En mancomunadamente Una cooperativa Como socios De desarrollar Una productora De ahí salió Melodía De ahí salió Muchas agrupaciones Bajo esa característica musical Sigo esperando el momento Para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito Porque si tu amor no soy feliz Pagarás Porque si te daño Bajo esta productora Grupos como Melodía Y San Lázaro Encendían el brillo De las jóvenes voces De Víctor Carrasco Tineo Y Lorenzo Palacios Quispe Es decir Vico y Chacalón Pasaron los años El desarrollo musical En nuestro país Nos generó Otras expectativas Recuerdo muy claro Que en esos años Apareció el grupo Los Chapis Con una característica propia De lo que era La cumbia andina Con su característica propia Y Juan Carlos Oliva En su interés Siempre de hacer O sea De hacer innovaciones De estar presente En los cambios musicales De nuestro país Conoció Conoció Lo conocía Pero desarrollaron Un proyecto Que se llamó Somos de Huánuco En ese grupo Cantaba Canta Uno cantaba La señora Felicita Noemí Fue un estilo Fue un estilo Fue un estilo Porque mi vida Porque mi vida Porque mi vida Porque mi vida Alguna vez Mientras Juan Carlos Oliva vivía Había reconocido Que con el grupo Somo Había sentido Realizadas Sus expectativas De esos años Ese repunte O sea Esa situación De hacer ese tipo De música Que realmente Era andina Y a la vez Tenía un sonido Muy especial O sea Un sonido Tan diverso Que muchas veces No se entendía Si lo que transmitían Era música andina O era una cumbia Diferente Hizo Que el grupo Tuviera un boom Resulta paradójico Que quien naciera En la capital peruana De la salsa El Callao Se sintiera más a gusto O atraído Por las manifestaciones Andinas Juan Carlos Oliva Siempre En su aspecto Como persona Rebelde Siempre entregado A lo nuevo Cuando no quisieron Hacer cambio Se apartó Y se alejó Retoma Su trabajo Musical Con los titanes Tratando de Refundar los titanes Con Tito de la Cruz Que no resultó Y en su trayectoria Vino a Argentina Acá en Argentina Acá en Buenos Aires Puntualmente Juan Carlos Oliva Lo que trajo Lo que trajo Lo que trajo fue la inquietud De que cada artista De que cada músico O grupo Tenga su propio estilo Y tenga su propia Grabación Fue una de las pocas personas Que yo conozco Que trató de imponer Eso que se llama Trabajo musical En base a su experiencia Con los titanes Con el grupo Somos Trató de imponer E inculcó En este aspecto Al sector De los músicos folclóricos Su espíritu innovador Y autocrítico Lo llevaron Al encuentro De las nuevas tendencias Musicales En el 2010 Lo vemos En el escenario Junto a Wendy Zulca Del fin Hasta el fin Y la Tigresa Del Oriente En el Joe Pets Celebrado En la ciudad Cultural Conex De Buenos Aires Y la Tigresa Que bonito es Israel 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 Que bonito es Israel 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 En tus tierras bailaré Israel 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 Que bonito es Israel Muchas gracias Buenos Aires También Inculcó A lo que viene a ser La música tropical La cumbia tropical O sea Lo tropical Es un aporte Muy grande Que justamente Justamente ayer En su velatorio Lo conversábamos Con muchos colegas Que es un aporte Muy importante Porque ahora Ya no se habla De un artista Que hace un cover Si no se habla De un artista Que quiere grabar Quiero hacer mi trabajo Quiero que mi material Salga Es diferente Eso Lo trajo Juan Carlos Oliva Humildemente Tranquilamente Desde abajo También incursionó En lo que viene a ser La música latina La salsa También incursionó En eso También Tuvo Trabajo de producción En ese tipo de música Como pueden ver acá Dice Bass O sea Bajo Cuadros Y el disco tocaba Las nuevas generaciones De artistas peruanos En Argentina También han recibido El aporte Y la impronta Veterano maestro La nueva generación Lo ha necesitado mucho A Juan Carlos Porque él Este Ha ayudado mucho A muchos músicos Que han empezado recién Como Calle Nueva Que es una orquesta Que yo formé Hace más o menos Cinco años Cuatro años Y medio Casi cinco años Y yo siempre le decía Cuadro que Que los músicos Que Que integramos aquí En Calle Nueva Eran Los músicos desechados ¿No? Porque Porque habían guitarristas En la orquesta mía Que yo estaba armando Había guitarristas Que no lo querían Por otro lado Como Cuadros No lo querían por ahí Capaz en algunos Otros lados Y bueno Con Cuadros Vamos a llamar A todos los desechados Porque el viejo Era Renegón Y todo eso Entonces aquí En este taller Humilde taller Este Él los carajeaba Todos Viste Los Les enseñaba Muchas cosas Cómo tenían que Tocar Y todo eso ¿No? Hay un dicho que dice Que a veces El alumno Supera al maestro Y hay muchos músicos Que Que aprendieron demasiado Y el cual cuadro Yo sé que está orgulloso De De muchos músicos Y este Nada Con él hemos recorrido Muchos lugares Hemos tocado Gracias a Dios En muchos escenarios Grandes Hemos viajado Siempre Su lema De él era Ir a tocar Porque ama La música ¿No? Siempre terminaba De tocar Y me decía Bueno Nos vemos Yo le decía Esperá viejo Que te voy a dar Tu plata Y él me decía Bueno Está bien Pero ya arreglamos Después No te preocupes Después me das Y se iba Y O sea No era una persona Pretenciosa Que esperaba Era muy humilde Sí tenía un carácter Fuerte Era muy renegón Porque le gustaba Que las cosas salgan bien Él ha hecho A renegar A muchos músicos Que Si tengo que mencionar Los nombres Creo que me quedo corto Pero hay muchos Muchos músicos Que lo quieren Yo sé que lo quieren Un montón Y nada Y yo creo que Gracias a él También yo he llegado Hasta donde he llegado Con la orquesta Y porque él Siempre estuvo conmigo Y Y nada Pues acá lo vamos a recordar Con Con todo el corazón Con 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 toda la La alegría Y yo sé que Cuadritos Está acá En esta cajita Ahora Sus cenizas Y sé que le hubiera gustado Estar acá Porque él siempre paraba Sentado acá Haciendo grabación Haciendo grabaciones Para Para grupo folclórico Para cumbia Para salsa Para algunas cosas Y Y nada Yo Para mí Cuadros Es un ejemplo De vida Y Este Y nada Él siempre Decía como otros músicos Que llegaron Este Aprende Para que te guste ¿No? O sea Aprender Primero Para que le guste La música ¿No? Este Ese era su lema De cuadro Así que Nada Lo llevo en el corazón Lo llevo en el corazón Siempre Es un grande Y lo vamos a extrañar Toda la vida Te vamos a extrañar El cuadro Toda la vida Yo Que te quiero Como un papá Y Todos los chicos De la orquesta Calle Nueva Músicos Que están aquí Yo creo que Todos los músicos Que te conocen Te quieren mucho Y te respetan Así que Descansa en paz Y Y bueno Allá arriba Estás buscando un bajista Y espero que la estés rompiendo Viejo Cuídate mucho Viejo Renegón En casi seis años En Argentina Cuadros Supo ganarse Un lugar preponderante En el ambiente artístico Pero en la vida De un artista No todo es fiesta Detrás de los aplausos Y escenarios Se asoma Una triste realidad ¿Cómo ven la realidad Del músico peruano En la Argentina Sobre todo En ocasiones como esta Cuando los músicos Este De alguna forma Están olvidados Están postergados Observo desde afuera Porque de hecho Aparte de ser Un profesional de la música Con mis 40 años También soy un profesional Soy Tengo estudio de ingeniería No lo tengo el título Observo que hay Entidades Entre comillas No quiero nombrar Ninguna entidad Pero observo que Esas entidades No hacen lo que ¿No? Pro Pronostican O ellos Predican Que van a hacer Por los músicos Los músicos peruanos Acá en Argentina Estamos a la deriva Estamos a la buena fe Estamos A la buena intención De los que nos compran De los que nos compran La música No hay una directiva No hay una entidad Que nos represente Asimismo No tenemos tampoco Una conexión Con las entidades Peruanas Es algo Bastante Bastante lamentable Para el que decirlo No sé No sé si es Políticamente Está manejado De ese punto Político Tampoco puedo decir Si es que Están con intereses Figurativos Las entidades Que están formadas Acá en Argentina Que cada entidad Hace lo que su gente Quiere que hagan Y maneja Sus cosas De la manera Que a su gente Le conviene Al final Los músicos Estamos afuera Ángela Estrada Locutora y productora De la zona norte Conoció Y trabajó Con el temperamental Maestro del bajo Ella también Lamenta La triste realidad Es una gran pérdida Yo no diría Solo Me atrevería A decir De que el mundo Artístico Peruano En Argentina En Perú Está de duelo Está de duelo Porque se ha ido Un grande Un maestro De maestros Juan Carlos Oliva Y si era conocido Como cuadros Es porque le gustaba Todo cuadrado Los temas bien cuadrados Un tipo recto Hay mucho que contar Sobre él Hay muchas anécdotas Muchas cosas Y hay muchos profesionales Que lo son Gracias a él Familia Yo lo conocí solo Yo en zona norte La verdad De las cosas Es que yo lo conocí solo Un hombre solo Muchas veces Hemos tenido que atenderlo Yo en lo personal He tenido que llevarlo Al hospital Cocinarle En la piecita Donde él vivía Y eso es lo que indigna Indigna que el músico Que el artista Peruano Esté en abandono En tal abandono Tal es así Que muchas veces Se dijo Se pidió ayuda A nuestro gobierno De que haya un respaldo Para el artista Para los medios De comunicación De comunicación Porque estamos prácticamente Abandonados De cierta manera No es posible Que un artista De la talla De cuadros Haya muerto Así En ese En esa miseria En esa miseria En ese abandono Enfermo Totalmente Hay cosas Que creo Que no se pueden permitir Los amigos Son muchos Muchos son los amigos A través de mensajes De texto A través de las redes sociales Se van pronunciando Su señora Sarita Hilario En un dolor profundo No hay palabra Que la consuele Hoy Hoy nos gustaría ver Esas asociaciones Que dicen pues Estar respaldando Y apoyando A los artistas Yo no los vi Sinceramente No los vi Nadie llamó Nadie mandó mensajes Entonces Es aquí cuando se ve ¿No? Eso de hablar De unión Unión No Para mí al menos En lo personal Las cosas son Como yo las veo Y yo no vi Ninguna asociación Que se haya pronunciado Apoyando a cuadros Apoyando a Sarita Hilario Que es una artista No El hombre estuvo solo Vinieron Medio de comunicación Como Ecos Latino Desde tan lejos Hasta zona norte Y son cosas que valen Son cosas que dicen mucho Más allá que las palabras Son los hechos Los que cuentan Sarita Hilario Huancario Si bien es cierto Que Juan Carlos Oliva Iglesias Ha tocado y grabado Con innumerables artistas Los últimos años De su vida Estuvo abocado A la creación Y difusión De su propio estilo musical Esta vez En la música folclórica Sarita Hilario Y los titanes Del folclor Es su propio Proyecto musical Bajo su producción Y dirección Ya preparaban Conjuntamente Con la cantante Su segunda Producción musical Aprendí mucho de él Si soy cantante Si llegué a ser lo que soy Fue gracias a él Bajo sus mandos Aprendí a cantar Más que nada a cantar A él le gustaba Que uno cante bien Le gustaba que uno tenga buen oído Para hacer buena música Y aprendí mucho de él Aprendí a ser mujer Aprendí a ser cantante Aprendí a hacer negocio Incluso Aprendí a conocer Diferentes sentimientos Con él Entonces Creo que fue todo Para mí Fue el hombre Que yo quise mucho Y sé que él también Me quiso mucho Ambos nos compensamos Todo Pasamos cosas malas Como diferentes enfermedades Que él tuvo Estuve ahí Entonces Este Creo que él ya Descansa en paz Ya no pudo más Con este dolor Y qué le puedo decir Jaimito Estoy muy dolida Muy dolida Con esto Va a ser difícil Superar este dolor Muy difícil Y de acá en adelante No me puedo derrumbar Pero Tengo que seguir Para adelante Como él quería Él siempre quiso Hasta los últimos minutos Me dijo Sarita Sigue para adelante Cumple con los contratos Cumple con los compromisos Nunca retrocedas Tú ya eres Sarita Hilario Y los titanes de folclora Así yo no esté Contigo Tú siempre tienes que seguir Porque ese es tu marco Y llévalo con todo orgullo Porque yo soy un titán Y si alguien te pregunta Por qué titán Dale mi nombre Y dale la referencia mía Y que el resto Se meta a la lengua Ya sabes a dónde Entonces cuídate Mucho Se despidió de mí Presentía Cuídate mucho Cuida a mi hija Y nada Y sigue para adelante Esas fueron sus últimas palabras Jaimito Está claro que además de su amor por la música A Juan Carlos Oliva y Sarita Hilario Los unían afectos que van más allá del arte La partida inesperada del gran músico Productor y creador de estilos Sumado a su particular forma de tocar Y su calidad de persona Ha dejado un vacío difícil de suplir En el ambiente artístico peruano en Argentina Los que conocieron al titán del bajo Afirman que si la muerte Le daba batalla en un escenario Seguramente hubiera salido victorioso Como hace dos años Cuando se sobrepuso a un ACD Quedando herido y debilitado Pero la muerte traicionera Siempre al acecho Lo emboscó por estas pampas argentinas Y esta vez Le arrebató la vida Sin embargo Por mandato divino Ella tendrá que escribir En el firmamento De las estrellas de la música Con letras gigantes Como su nombre Juan Carlos Oliva Iglesias El titán del bajo El titán del bajo H chuena del bajo El titán del bajo Débablo Iglesias Gracias.